En las tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el balzón, y síguela y un cantando, cuando llegue a media tierra. El arado iba enterrado, se encerró hasta la telera y el timón se deshojo, el yugo se iba planteando, el balzón se iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo dediqué al sembrador, no me habla que ando arando, se me reventó el balzón, y síguela y un cantando, arriba noches la tierra de agrarizas. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo en mi maíz se llevó, niaba a comerme lejos, ni me presentó la cuenta, aquí debes veinte pesos, ya los rentas de unos bueyes cinco pesos, de magueyes siete pesos, de unas puntas tres pesos, de unas coyuntas diez pesos, no sé de qué prestan en la libreta, a más de los veinte reales que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca, no le pagas en la hacienda, pero cuentas con la tierra, pa' que la sigas sembrando, ahora vente a trabajar, pa' que sigas abonando, no me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, con patrón de sinvergüenza, todo mi maíz se llevó, para su maldita troja, se me reventó el balzón, y siempre la ayuntó andando, vivan los campesinos, de nuestro querido México. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda mala, yo respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debía la hacienda, pero me dijo el patrón, que contara con la tierra, ahora voy a trabajar, para seguirle abonando, veinte pesos y centavos, a los que salgo restando, me decía mi prenda mala, no trabajes con ese hombre, nomás nos está robando, anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, ya no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones, que no besa tu familia, que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya baldillas, ni tú tienes pantalones, mejor métete granista, anda con el comité, que te apunten en la lista, que no besa mi compadre, a su hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto, tierra que les dio el gobierno, no me quedé pensando, que vaya el patrón al cuerno, viva la revolución, viva el supremo gobierno, se me reventó el balzón, y sigo el ayuntamiento.